El 2 de octubre de 1968 se estremeció la historia de México. Hoy, más de 50 años después, sabemos que esa tarde el ejército disparó indiscriminadamente contra una multitud que había acudido a un mítin estudiantil. Pero en aquella época no había redes sociales. Al otro día, solo los testigos de la masacre sabían que había ocurrido realmente. Este fue el papel de la prensa escrita horas después de que Tlatelolco se cubriera de rojo. El diario La Prensa reportó el suceso como una balacera entre soldados y estudiantes, mientras que el Excelsior narró un duro combate para dispersar a los manifestantes y mostró fotos de soldados apuntando sus fusiles. El informador de Guadalajara habló de desórdenes estudiantiles y Time, una de las revistas más prestigiadas del mundo, contextualizó la represión contra los estudiantes. El diario inglés The Guardian resaltó que las Olimpiadas en México se realizarían a pesar de lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Ovaciones y novedades hablaron de un tiroteo entre soldados y supuestos francotiradores. La revista internacional Newsweek comparó los hechos con otras protestas estudiantiles en el mundo. El Universal equiparó lo ocurrido en Tlatelolco con un campo de batalla. Y el Universal gráfico aseguró que en el mítin estudiantil había francotiradores. Mientras que el Sol de México habló de una teoría de conspiración para impedir los Juegos Olímpicos, el Nacional dijo que se trató de un zafarrancho. El Heraldo de México informó sobre un sangriento enfrentamiento y el día lo abordó como un grave choque entre el ejército y francotiradores. Independent publicó sobre sangrientos enfrentamientos en la Ciudad de México. Prensa Libre de Guatemala dio una cifra de la masacre. Pero el Miami News solo dijo que fueron muchos asesinados. Alerta fue más contundente. El Chicago Tribune bajó el número de muertos a 19. El debate de Sinaloa insistió en un choque entre estudiantes y militares. Y, finalmente, la polémica revista Alarma resumió los hechos como una noche de terror. Estas fueron algunas de las portadas que leyeron los mexicanos al día siguiente de uno de los días más negros en la historia del país. Tuvieron que pasar décadas para saber qué pasó. Aunque el número de asesinados aún es desconocido, algunos reportes periodísticos hablan de cientos de muertos. Es por eso que el 2 de octubre no se ha olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!